LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Agarrando energías de Kida ya para transmitiroslas a vosotros Porque conjunto a David con esa mentalidad que tenemos De que las semanas deben afrontarse con la mayor de las sonrisas Obviamente con el mayor de los ánimos pues termina esta temporada Pero da paso a una nueva y es que os traeremos muchas más novedades Muchas más invitadas e invitados, todos ellos inspiradores e inspiradoras Con historias maravillosas y arrancaremos, si todo va bien Arrancaremos con un capítulo que os va a encantar Así que bueno, oye, como también esperemos que os guste el arranque de este capítulo Con David Tomás, ¿cómo estás David? Bienvenido Pues muy bien, a punto de vacaciones, ya no nos queda nada Fíjate que la gente a veces nos dice, oye, como os gustan los lunes A lo mejor tampoco os gustan las vacaciones, pero no, sí que nos gustan Claro, nos gustan los lunes pero no somos tontos, claro, exacto Como aquel del anuncio, ¿no? No, pero sí que es verdad, es verdad, a ver, los lunes de las vacaciones también nos gustan ¿Quién sabe? A lo mejor una edición estival, una edición veraniega en la playa de lunes y periodos No lo sé, esto, dejar que un poco, que respire un poco Porque evidentemente, ojalá pudiéramos decir, David y yo, oye, mira, nos dedicamos solo a esto Pero ni mucho menos Tenemos otros quehaceres que también ocupan, pues oye, nuestro cerebro y nuestra alegría de vivir Así que, oye, como os podéis imaginar, hoy de nuevo, como decíamos, un nuevo capítulo Con ganas de descubrir a nuestro invitado de hoy, al que ya le damos la bienvenida Cristian Rovira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros Un placer que nos acompañes, Cristian, es uno de esos invitados Que no hace falta explicarle nada antes de empezar Porque digo, no, no, así ya sé de qué va Te escucho, ha sido al miento Cosa que agradecemos una auténtica barbaridad Y lástima que estemos así, porque, oye, te daríamos un abrazo inmenso Así como a todos aquellos que también lo hacéis cada semana Que nos dais muchísimo apoyo y que, de verdad, nos alegráis cada uno de los días Cuando nos hacéis llegar vuestro feedback y vuestras aportaciones a Lunes Inspiradores Bueno, vamos a lío, como decíamos, antes de preguntarle a Cristian ¿Cómo son sus lunes? ¿Qué tal le va a ese primer día de la semana? David, vamos a por el reto líder, último al menos de esta temporada para entendernos Efectivamente, último de julio y ya agosto vamos a tomar vacaciones Así que tendremos nuevo reto líder en septiembre Claro que sí Mira, a Ingrid Berman, cuando le preguntaban ¿Cómo es que era actriz? ¿Cuál había sido el motivo? Ella decía, yo no elegí ser actriz La profesión me escogió a mí Y cada uno de nosotros, en realidad, tenemos algo En lo que, oye, hacemos ese tic Nos sentimos conectados Vemos que allí somos especiales ¿No? Y somos buenos Y básicamente, el reto de esta semana Consiste en hacer un poco de autoconocimiento Ya que tenemos unos días más tranquilos E identificar Qué actividades o qué acciones nos han escogido a nosotros Porque si lo tenemos claro Pues seguro que podremos orientar nuestra profesión hacia allí Y sin duda ser más exitosos Así que es un reto líder de autoconocimiento Tú en tocas o Edu Esto es muy fácil A ti te escogió el micro y la radio ¿Verdad que sí? Sí, los castigos de mis profesoras y profesores Por charlar demasiado Así que, bueno, de alguna forma Ya apuntaba maneras en aquel entonces Aunque sí, si me estáis escuchando Con esto me ganó la vida, ¿ves? ¿Quién lo iba a decir, no? Pero sí, sí, me eligió Me eligió Pero bueno, de la misma forma que evidentemente A todos los invitados e invitadas que han venido Pues que también han tenido esa elección Porque con el paso de la vida De la trayectoria profesional De las idas y venidas De los aciertos y los errores Pues han acabado pudiendo Encontrar ese punto Que comenta David en este reto líder Que de nuevo fantástico Y que al que os invitamos Que compartáis vuestra opinión Y que compartáis, obviamente Todo a las redes sociales De David Tomás Cristian, a ver, a ver, a ver Oye, ¿qué es para ti un lunes? Venga Para mí un lunes es la gran oportunidad La gran oportunidad Porque las ideas se nos acostumbran a ocurrir Cuando estamos calmados Relajados Y eso acostumbra a pasar el fin de semana O sea, a mí las ideas se me ocurren El fin de semana El domingo por la tarde Acostumbro a utilizar un tiempo Cuando los niños Están haciendo los deberes Para resumir las ideas Que se me han ocurrido Y el lunes es la gran oportunidad De poner en práctica Todas las ideas Que se te ocurren Durante el fin de semana Así que es la gran oportunidad Oye, qué bonita definición Y qué de acuerdo estoy También a la que me cogen vacaciones Me vienen ideas Me vienen ideas Porque bueno Un poco se relaja el cerebro Y bueno, uno suelta Así que oye Maravillosa esa definición de lunes Por parte de nuestro invitado Del que conocemos ahora mismo David Te cedo El micrófono Para entendernos Y por decirlo de alguna forma Para descubrir la historia De nuestro invitado Efectivamente Vamos a hablar Pues de la trayectoria de Cristian Hablaremos también De su libro Que publicó Creo que fue hace ya Un par de años Responsabilidad social Competitiva Que no corporativa Y vamos a repasar un poco Como siempre Los orígenes ¿Cuál fue El tipo de educación Que recibiste? Los valores Tú tienes una familia En este caso Pues también muy orientada Al mundo de la empresa Al mundo de los negocios Cuéntanos un poco Esos primeros años Esa formación Qué mensajes O qué ideas Calaron en ti Que luego te han sido útiles Para avanzar ¿Cómo has avanzado? Mira Mi padre siempre me dice O me decía Haz lo que quieras en la vida Pero lo que hagas Tienes que intentar ser El mejor Que traducido ahora Yo lo traduciría como Da siempre la mejor versión De ti mismo ¿No? Y si yo tuviese que definir Mi infancia Yo tuve el privilegio De montar a caballo Montar a caballo Puede quedar un poco Es no Pero montar a caballo Quería decir Una hora y dos Autobuses Para llegar a la Hípica Preparar el caballo Montarlo Y después Ducharlo Cuidarlo Una hora Para llegar a casa Y a partir de las siete y media Empezar a estudiar Y todo eso lo hacía Y podía montar solo Si las notas eran buenas Y además el caballo Si te tiene que montar Siete días a la semana Llueva Haga frío Haga calor En invierno En verano Y eso me dio Responsabilidad Organización Disciplina Y sacrificio Y que Todos estos valores Que me dieron El tener el sacrificio De tener un caballo Y montarlo Cada día Me han sido muy útiles Para toda la trayectoria Que he tenido posteriormente Qué bueno Oye pues No sabía el tema del caballo Y siempre Es interesante Es una pasión Sin duda Oye Y empezaste En el Empezaste Digamos En el mundo empresarial Antes te formaste En Administración y dirección De empresas Correcto Que tengo entendido Que tampoco te apasionaba ¿No? Verdad Que no era No es que digas Oye A mí lo de estudiar Es mi gran pasión Tú creo que tenías Ya una vena emprendedora Con ganas de montar cosas ¿No? Yo quería trabajar Y yo desde segundo De carrera Trabajaba Y en el último curso Prácticamente no fui Porque me apasionaba Lo que hacía Era Mi futuro Y tenía muchas ganas De De trabajar Por mí mismo Ya Qué bueno Y entonces Empiezas a nivel Profesional Y Te incorporas Rápidamente A Grupo Sifu ¿No? Como uno de los Cofundadores Cuéntanos un poco Para que la gente Conozca la dimensión De que es Grupo Sifu Y luego El impacto Que tenéis ¿No? Porque hablaremos De empresas con alma Pero yo creo que vosotros Sois un Un claro ejemplo El Grupo Sifu Lo funda mi socio Haber Campaldal Yo me incorporo Al cabo de tres años Cuando estaba Como te decía Estudiendo en la universidad Ahora Lo que hacemos ahora Queda muy chulo Hacemos Facility Services Con personas con discapacidad Porque el tema social Cada vez está más de moda Pero hace casi 30 años Hacíamos limpieza Con menos válidos Es decir Lo que nadie quería hacer Que era limpiar Con lo que nadie quería contratar Que eran los menos válidos Con lo cual Nos costó mucho El explicar Que se podía hacer Una labor social Con una gestión empresarial Y que las dos cosas Se podían hacer conjuntamente El hacer bien el trabajo Y el hacer Muy bien El trabajo Que uno Que uno realizaba La verdad es que El factor de venta De los servicios Con personas con discapacidad Históricamente Siempre había sido Un factor de venta Más por caridad Hay pobres chicos Vamos a echarles una mano Y nosotros aquí Hicimos un cambio Que fue una innovación Muy grande Que hicimos Que fue coger el factor social Y ponerlo como factor complementario Cómprame porque el servicio es bueno Cómprame porque el precio es competitivo Cómprame porque lo hacemos muy bien Y que el factor social sea un factor complementario Porque si el factor social es el factor principal Una vez me has comprado una vez Ya no repites Pero si el factor social es complementario Y me compras por otros factores de competitividad De profesionalidad y precio Si lo hacemos bien Repites Y eso es lo que a nosotros nos hizo Y nos permitió El poder El crecer Desarrollarnos Y bueno Empezamos hace prácticamente 30 años Con un trabajador Actualmente somos un grupo social Con 8.500 personas Casi 5.000 personas Con algún tipo de discapacidad Y 3.000 personas Con grandes discapacidades Discapacidades psíquicas Mentales Y físicas De más del 65% De gente que es muy complicada El darles una salida laboral En España Y en Francia principalmente Se dice pronto Pero pasar de 1 A 8.500 personas Y tener ese impacto social Me imagino Que aquí quizás lo más gratificante Es ver a estas personas Cómo se pueden desarrollar A sus familias Yo me imagino Pues esto Unos padres Que tienen a su hijo Que ve que va a tener dificultades En la vida Que no lo va a tener fácil Y encontrar Un futuro como el vuestro Que es un puesto de trabajo estable Un desarrollarte Yo recuerdo cuando tuvimos aquí A Cristóbal Colón Nos decías que al final Para la persona Es muy importante Tener esa independencia De decir Oye pues yo soy capaz De tener unos ingresos De valerme por mi mismo Y aunque necesite Algún tipo de soporte De ayuda Pero yo tengo esa capacidad Y eso te da una autoestima Brutal No sé si Nos quieres contar Alguna experiencia O cómo lo has vivido tú Mira No puede existir Una integración total Sin una independencia Sin un trabajo Las personas con discapacidad Para poder tener Una vida plena Necesitan un trabajo Una independencia Poder formar una familia Y para todo eso Necesitan tener unos ingresos No pueden vivir De la dependencia Que no quieren vivir De la dependencia Al final nosotros Lo único que hacemos Es una persona con discapacidad Al igual que cualquiera De nosotros Somos personas Que hay cosas Que no podemos hacer Pero hay cosas Que sí que podemos hacer Nosotros lo único Que hacemos Es focalizar a la persona Que se merecen Nos dio un poco Y nos dio un poco de miedo Piensa que además En el 2008 Todos los servicios Que hacían con personas Con discapacidad Fueron considerados Servicios de riesgo Ya de por sí Afortunadamente Salimos muy bien De esa crisis No solo salimos muy bien La familia Se convirtió en el factor Principal Para poner un ejemplo Y otro tema complicado Que tuvimos Fue durante la pandemia Tuvimos más de 2.500 personas En ERTO Porque cerraron Nuestros clientes Y además Lo que nos pasó Durante la pandemia Es que las personas Con discapacidad Fueron Designadas Personas especialmente Sensibles Con lo cual No podían ir a trabajar Y aunque tuviesen La capacidad De hacerlo No les dejaban Con lo cual Fue otro Otro paso Muy complicado Que tuvimos Que afortunadamente También salimos bien Pero tener la gente En casa Gente Que tenía asistencia También por parte De los trabajadores sociales Y que ya no podían Hacerla Cara a cara Sino que tenían Que hacerla virtualmente Con gente Con enfermedades mentales Que eso era más complicado Pues nos hizo reinventarnos Nos hizo Tener que hacer Las cosas diferentes Pero afortunadamente Hemos salido Un poquito más Contralizados Después de esta crisis También Qué bueno Oye Y muchas veces Vemos Esto A personas Que Bueno Pues que Tienen su trabajo Pero que de repente Encuentran un vacío Que es como Bueno estoy haciendo esto Y por qué lo hago Y tú Ahora ya hablaremos Del libro Pero tú Es uno de los Motores de tu vida Al final El grupo SIFU Evidentemente Tiene que tener Unos resultados económicos Para ser sostenible Pero va mucho más allá Va mucho más allá De una actividad económica Tú tienes algún día Que digas Oye Hoy no puedo más Hoy Hoy necesito parar O realmente Esa fuerza De ostras Aquí Esto va más allá De mí Te da energía Como para seguir siempre Todos tenemos días Que decimos No puedo más Y quien diga Que no es así Miente Estoy convencido Dicho eso Todos nos tenemos Que ganar la vida De alguna manera Pero tener la satisfacción Cuando llegas a casa De explicar historias De éxito De explicar experiencias Con personas Con discapacidad Eso me parece Que es un auténtico lujo Pero volviendo A lo que decías antes Nosotros representamos Una tipología De organización Que cada vez Está más de moda Que son organizaciones De las cuales Tienen un propósito Social Aparte de tener Un propósito económico Y lo que nos estamos Encontrando Es que los Milenias Y los jóvenes De hoy en día No quieren hacer De contables O de administrativos O de trabajar En un departamento comercial Quieren trabajar En un proyecto Que ayude a cambiar El mundo De alguna manera Y ayude a hacer Un mundo mejor Con lo cual Nosotros nos encontramos En nuestra organización Gente que nos viene Porque quiere trabajar En un proyecto Como el nuestro Y yo lo pongo Como ejemplo Y también lo pongo Como ejemplo En el libro Entendiendo que En el futuro La gente va a poder Escoger donde quiere trabajar Y va a escoger Empresas con propósito Empresas con impacto social Y este tipo de proyectos Se van a acabar Llevando el talento Y llevándose el talento Van a tener más posibilidades De subsistir De crecer Y desarrollarse Con lo cual Esas empresas Que quieren captar Talento en el futuro Van a tener que Orientarse a propósitos Y a propósitos Con impacto social Para poder conservar Y retener El talento De personas Con valores Que quieren formar Parte de un proyecto De futuro Que también Ayude a hacer Un mundo un poco mejor Exacto En el libro Responsabilidad social Competitiva Y tachamos la palabra Corporativa Porque Es verdad que En algunas empresas Hasta ahora Se veía casi como Un Bueno Casi un check Que tenías que hacer Es decir Yo tengo responsabilidad social Corporativa Pero esto No tiene nada que ver Con Con la empresa O sea Por un lado Destinamos unos recursos Es un lavado de cara Pero por otro Hacemos otros temas Y en tu libro Pones ejemplos De más de una compañía Que ha tenido escándalos Muy grandes Y por otro lado Hay una labor social Cuéntanos un poquito Ese Mira Históricamente La responsabilidad social Funciona de la siguiente manera Tú montas un proyecto De lo que sea Montas una empresa Empiezas a vender Empiezas a crecer Empiezas a ganar dinero Y llega un momento Que dices Ostras Ha llegado ya El momento De empezar a devolver A la sociedad Eso que nos ha dado Y entonces montas Un departamento De responsabilidad social Y empiezas a hacer Una serie de acciones Para ayudar Pero eso tiene un fin Y tiene un fin Porque el día que deja La empresa de ir bien Y el día que las ventas Empiezan a bajar Ese departamento De responsabilidad social Lo sacas Y quitas Esa parte del presupuesto Porque lo tienes que dedicar A otras cosas Con lo cual La responsabilidad social De toda la vida Es una responsabilidad social Efímera Que depende De que la empresa Vaya bien Lo que yo hablo Es de una tipología De organización Que es socialmente Responsable Desde el minuto cero Desde el primer euro Que venden Incluso Han perdiendo dinero Pero este tipo De compañías Cuanto más Venden Más responsabilidades Más sociales son Y más impacto social Hacen Y es más Utilizan ese impacto social Como factor diferencial Como factor De competitividad Poniendo el ejemplo Que ponías antes Para no hablar De mi compañía Y hablar de otras compañías El ejemplo De los yogures De la fallera Tú compras El yogur de la fallera Porque está bueno Porque está bien de precio Y además Porque tiene un factor social Detrás Pero ese factor social Lo hace diferente De otros yogures De marcas Mucho más conocidas Y ese factor social Es lo que también hace Que la gente Lo compre Siempre y cuando Sea un precio Competitivo Y sea Una calidad Buena Acostumbramos A escuchar Estadísticas Que nos dicen La gran mayoría De los consumidores Está dispuesto a cambiar Sus hábitos de consumo Por Por productos Sostenibles Esto es parcialmente Cierto Porque están dispuestos A cambiar Siempre y cuando No tenga que renunciar Ni a precio Ni a calidad Si yo he de pagar más Me cuesta mucho cambiar Si he de renunciar a calidad Me cuesta mucho cambiar Pero si consigo productos Que estén Competitivos en precio Y competitivos en calidad Si hay un factor social Detrás Mi predisposición A cambiar Es mucho más elevada Con lo cual Los proyectos Que tengan Inherentes Una responsabilidad social Que yo llamo Competitiva Porque los utilizan Como factor diferencial Para sostenerse Y crecer más En el mercado Tendrán más posibilidades De subsistir Y más posibilidades De desarrollarse Esa es un poco La teoría Que yo quería demostrar Poniendo ejemplos De todo el mundo De diferentes sectores Explicando El cómo lo hacen El por qué lo hacen Y por qué les van mejor Que a otra tipología De compañías En el libro También compartes Las claves De una compañía Que crezca Que tenga un impacto social No hablas por ejemplo De una clave Que es creer En lo que haces Que sea algo Auténtico Justamente Que no sea ese Maquillaje No sé si quieres Compartirnos Una o dos claves Más que Consideres Importantes Mira Evidentemente Te lo has de creer Y además Ha de ser un tema De futuro No puede ser Una veleta Que vayas cambiando De un momento A otro Lo has de compartir También con Trabajadores Con todos los stakeholders De la compañía Ha de ser un tema A largo plazo Y además Ha de tener un propósito Muy bien definido Que forme parte Del core De la compañía Solo de esa manera Conseguiremos Que sea una labor A largo plazo Y que además Tenga el impacto Que tiene que tener Y que se pueda desarrollar Para llegar A cuanto más Mercado mejor Y cuanto más Stateholders mejor Oye Y la 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 evolución Que habéis hecho Es espectacular Es decir Una empresa Pues que erais Vamos a decir Cuatro amigos Cuando empezasteis ¿No? Ahora más de Ocho mil personas Claro que hay una Evolución también Personal Es verdad que tú Empezaste muy joven Con prácticamente 22 años Sigue siendo joven No voy a decir Que no Pero bueno El joven de espíritu Exacto Tienes algo más De experiencia ¿Cómo has cambiado? Es decir ¿Qué evolución Has tenido que hacer En estos Más de 20 años A nivel profesional Para gestionar Un proyecto De unas decenas De personas A un proyecto De casi 10.000 Y en dos países Y sobre todo Con un crecimiento Prácticamente exponencial Yo creo que es muy Importante Conocerse a uno mismo Yo empecé La compañía Empecé como CEO De la compañía Pero llegó un momento Cuando Teníamos 2.500 personas Que vi que Mi límite Había llegado Y Decidimos Profesionalizar La dirección general Eso es una de las Decisiones Que estoy más Contento De haber tomado Porque es muy complicado Que uno mismo Asuma Que alguien Lo puede hacer Mejor que tú Y El hecho De dar un paso atrás Porque A nosotros Nadie nos había enseñado A gestionar Ni una persona Ni 500 Ni 1.000 Ni 2.000 Y el que llega un momento El que digas Yo puedo aportar más En otro ámbito Que en la dirección general Para que haya alguien Que haga un impulso Mayor que el tuyo Es algo de lo que Estoy muy satisfecho Con la decisión Que tomé Y que nos ha ayudado Que la empresa Tenga un desarrollo Mucho mayor Evidentemente Cuando tienes una empresa Que empieza A cuando tienes una empresa Con un volumen Como el que tenemos ahora Las funciones cambian Y personalmente Cambiamos Lo importante Es que la esencia Continúe igual Pero yo creo Que lo bueno Es que El rol de una persona Vaya cambiando Si el rol Fuese exactamente El mismo Mío ahora Que hace 30 años Cuando empezamos Creo que tendríamos Todos un problema Y es muy importante El estar Siempre Viendo Cómo está El mercado Viendo cómo está El futuro Viendo cómo se está Innovando Viendo cómo La gente joven Está haciendo las cosas Para poderte empapar Y trasladarlo A tu proyecto Empresarial Y sin cambiar El core De la compañía Poderlo complementar Con la evolución Que está teniendo El mercado Y el mundo En estos momentos Y todo esto Lo compaginas Con familia numerosa No es que tienes Tienes trabajo ¿Cómo gestionas Tu agenda Tu día a día ¿Consigues tener Un cierto equilibrio O al final El tener Una responsabilidad Tan grande Te dificulta ¿Cómo lo haces? Mira Yo me levanto Pronto Y me pongo A hacer deporte Y salgo En bicicleta Voy a correr A las 7 de la mañana Y estoy haciendo algo Aprovecho para escuchar Podcast Y formarme Cuando Como el vuestro Cuando salgo A hacer deporte Luego me pongo A trabajar Intento Llegar Lo más pronto posible A casa Tengo 3 niños Para estar con ellos Lo que sí que Tengo 2 Entre 2 y 3 Tardes a la semana Que intento Utilizar Para ayudar Me gusta ayudar Y estoy siempre Muy comprometido Con temas Sociales Y de emprendedoría En algún caso También similar A cosas que haces Tú también Y lo que intento Es Trasladar Aportar Y también Empaparme De cómo De cómo van las cosas Y entre estas dos cosas Ir compaginando De la De la mejor manera posible Para tener un equilibrio Familiar Social Y laboral Que permita Pues tener la vida Lo más equilibrada posible Correcto Que se habla un poco ¿No? Este concepto Al final No es tanto Buscar esa Esa Digamos ¿No? Ese balance Sino esa integración ¿No? Al final Oye pues Lo que decías Cuando hago deporte También me estoy formando ¿No? A la vez que A lo mejor luego Cuando haces algo social Quizá lo haces con tus hijos ¿No? Con lo cual también Estás con la familia ¿No? Esta forma de buscar El compaginar Diferentes aspectos Al final hace que Bueno Los integres ¿No? Y los puedas Disfrutar Disfrutar más Yo te quería preguntar Vacaciones ¿Qué podrás hacer ¿No? Y descansar un poquito Vacaciones las hago Además Durante muchos años Yo creo que cometí el error De coger solo 15 días seguidos Ahora hago Tres semanas Creo que es Muy importante El que Uno tenga su tiempo Además Hoy en día No nos engañamos Tenemos unas vacaciones También conectadas Al móvil Y más los que somos Empresarios Y viendo Constantemente De los emails Pero creo que Empezamos a tener La capacidad De ver En diagonal Y de poder distinguir Lo que puede esperar De lo que no puede esperar Y que nos permita El poder tener La cabeza En otro En otro sitio Y poder Cuando estamos con la familia Poder estar con la familia Pero los que somos empresarios Siempre tenemos Una parte de la cabeza En la empresa Siempre que vemos cosas Vemos cómo las podemos Implantar En nuestras organizaciones Y nunca podemos dejar De mirar En esos correos De cómo van las cosas Y alguna cosa importante Que tenemos que ver Pero sí Hago vacaciones Hago tres semanas Intento desconectar Lo máximo posible Qué bien Oye Como decías Haces esa labor Altruista también Por ejemplo Eres presidente De Netmentora Donde además Se está impulsando A muchos A muchos emprendedores Y ahí Altruistamente O sea Ayudas a emprendedores Les das consejos Les das recomendaciones Contactos Y bueno Buscando que puedan Crecer empresarialmente A mí me gustaría Preguntarte Una ¿Cuál consideras Que es el mejor consejo Que tú has dado A un emprendedor Que digas Oye Este consejo Sí o sí Es que Este hay que tenerlo En cuenta Y dos ¿Cuál es el mejor consejo Que te han dado A ti? Mira Yo te diría Cuando yo hablo Con emprendedores Que hablo con muchos Emprendedores Les digo siempre lo mismo Les digo La decisión La tomas tú Porque a los emprendedores A la gente Le encanta Cuando me he aprendido De decirle Oye Qué bien Pues yo haría Pues tendrías Que Pues deberías Entonces claro Un emprendedor Que cuando explica Su idea Siempre tiene Impults diferentes Al final Dice Yara ¿Qué hago? Porque me han dicho Tres cosas diferentes Yo el consejo Que les doy a todos Es Escúchalos a todos Pero al final Decide tú Porque si no dices tú No te equivocas tú Y al final Te has de equivocar tú Entonces como consejo Que yo doy A emprendedores Que son personas Que reciben muchos inputs Y mucha gente diferente Ese es el consejo Que les doy Escucha a todo el mundo Pero al final Decide tú Y como Como consejos Que me han dado a mí Yo me quedaría Con uno Que me gusta Que es Que Que hacer El bien Perdón Que quedar bien No te impida Hacer el bien Muchísimas veces Nos encontramos Con que Estamos en una conversación Y alguien dice algo Que no toca Pero no podemos decir nada Para no quedar mal Vemos a alguien Que estamos en la playa Con un cigarrillo Lo tira Pero no dices nada Para no quedar mal Y yo creo que muchas veces Para no quedar mal Con alguien Dejamos de hacer el bien A mí me dijeron Oye Nunca dejes de hacer el bien Por no quedar bien Con alguien Porque eso Creo que El mundo no ayuda A eso Y hemos de tender Hacia Hacia cada vez Dar más ejemplo Y explicar Hacia dónde se tiene que ir Y que Y que El hacer el bien Se vaya difundiendo En todos los ámbitos Que podamos Sí porque No es fácil Pero al final Acabas creando una cultura Esto es lo que pasa Por ejemplo En los países nórdicos Cuando La gente habla de impuestos En países más latinos Todo el mundo está pensando En Oye Cómo ahorrar impuestos No pagar impuestos Y en cambio En un país nórdico Te miran mal Si no estás pagando Lo que toque Oye Es que es lo normal Es que es lo que deberías hacer No puede ser que estemos En una conversación De amigos Y alguien diga Que se dedica A evadir impuestos Y la gente le ría Y tú Aunque pienses lo contrario Para no quedar mal No digas nada Entonces yo Por eso creo que Tenemos la obligación De explicar De decir Y de reafirmarnos Porque si no Dejamos de hacer el bien En cosas que son Cada vez más necesarias Pues oye Un muy buen consejo Estamos ya terminando Me quedan Un par de preguntas Una sería El futuro de Grupo Sifu ¿Dónde lo imagináis? ¿Y cómo proyectáis? Es decir Claro que tú has pasado De cero prácticamente A 8500 personas Han pasado unos años Pero ¿Cómo te imaginas Los siguientes 10-20 años? ¿Y cómo? ¿Qué ejercicio haces Para proyectar Hacia dónde va el grupo? ¿Y cómo vais a seguir Impactando De forma positiva? Mira Empezamos en Barcelona Hace 30 años De Barcelona En el año 2000 Empezamos a abrir oficinas Ahora tenemos 40 oficinas En España Después hace 4 años Empezamos en un país Diferente Estamos en Francia Tenemos ya 3 oficinas En Francia A nosotros nos gustaría Por un lado Empezar a tener Otros países No quedarnos en Francia Igual que empezamos En Barcelona Y probamos por España Y nos fue bien El poder desarrollar Este concepto También en otros países A nivel europeo En primer lugar En segundo lugar Nosotros ahora estamos haciendo Más Desarrollamos Así 10 services Y management Es decir jardinería Conserjería Auxiliar Limpieza Nos gustaría dar un paso más Las personas con discapacidad Cada vez tienen más formación Y más skills Vamos a utilizar Esas skills Y esa formación Para hacer cosas De más valor añadido Con personas con discapacidad Vamos a utilizar Las nuevas tecnologías Que se están desarrollando Para utilizarlas Con personas con discapacidad Para hacer cosas De más valor añadido Y entonces El futuro que vemos Es Más sitios Y con más servicios Diferentes Que puedan sacar Todo el valor Y toda la capacidad Que puedan realizar Las personas con discapacidad Así es Ese es el futuro Que nos gustaría desarrollarnos Bueno Pues seguro Que tendréis mucho éxito Porque además Lo que decíamos Es una empresa Con alma Y que Bueno Si puedes La quieres apoyar En nuestro caso Mira Hemos podido colaborar Con vosotros Y la verdad Que la experiencia Es fantástica Es decir Es Bueno Ha sido una Una muy buena experiencia Y nosotros también Todo nuestro equipo Encantados Al final David Nosotros somos el vehículo Para entidades Y personas Concienciadas Que quieren Hacer una labor social Con las personas Con discapacidad Somos un vehículo Que ayudamos Pero si no Si no tuviésemos Los clientes Y las personas Concienciadas Seríamos un vehículo Parado Gracias A que la sociedad Cada vez Se está Desarrollando Más en este sentido Permite que nuestro vehículo Vaya cada vez Más rápido Pues seguro Que esto va a ir a más Que eso querrá decir Que como sociedad Cada vez somos Más conscientes Y un poco mejores Nos quedamos ya Con la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Yo tengo La gran suerte De vivir Historias espectaculares De superación Historias de personas Que trabajan Con nosotros Historias de personas A las que apoyamos Artísticamente Porque éramos Unas becas artísticas Y conocer las historias Y a mí personalmente Me inspiran muchísimo Las historias De las personas Que trabajan con nosotros Historias de superación Historias que te hacen ver Que De qué te quejas Viendo Las historias De capacidad Que tenemos Que nos inspiran A salir adelante Y nos inspiran A nuestro día a día A ser todavía Un poquito mejor Personas y poderos Fantástico Oye pues Nos quedamos Con estas ideas Termina La temporada De lunes inspiradores Pero el mes de agosto Vais a seguir teniendo Capítulos Vamos a escoger Una selección De cuatro En este caso Pues capítulos Que pues Habéis comentado Que os han gustado más Para que podáis escucharlos Y Edu Vas a remojarte Los pies en el agua O que vas a hacer Este verano Voy a remojarme Absolutamente entero Allí donde me dejen Porque sin duda Esto es Bueno Madre mía Y esto queda Para la posteridad No sé cómo serán Los siguientes veranos Dicen que peores Pero bueno En todo caso Que sepáis Que verano 2022 Tú que me estás escuchando Desde 2100 Donde aún nos escuchan A lunes inspiradores Que sepas Que este verano Hizo muchísimo calor Es terrible Es terrible Pero bueno En todo caso Nos quedamos Con un invitado final Que deja un mensaje Realmente digno Positivo Y sobre todo Para la esperanza Para una sociedad mejor Sin duda Es algo que merecemos Como colectivo Teniendo en cuenta La que está cayendo Que concienciarnos Hacer un poquito de Yo creo que de equipo Entre absolutamente Todos cada una De las personas Que viven en este planeta Tierra E intentamos Oye Que ya nos lo pone difícil La vida en general Oye Vamos a hacer equipo Vamos a hacer de esta sociedad Y de este mundo Un lugar mejor En el que vivir Cristian Ha sido un auténtico placer Que nos hayas acompañado Y gracias sobre todo Por tu bonito mensaje Muchísimas gracias a vosotros Buen verano a todo el mundo Y David Que les decimos A las inspiradoras E inspiradores Con estas vacaciones Que entiendo Que quizá muchos de ellos Ya están disfrutando Y muchos que están A punto de hacerlo Exacto Lo primero Disfrutar muchísimo De estos días Si podéis descansar Desconectar Dedicaros a vosotros A vuestra familia A vuestros amigos A mejorar Y por supuesto A disfrutar De cada instante Recordar el reto líder De esta semana Que es Lo que nos decía Ingrid Bergman Yo no elegí ser actriz La profesión me escogió a mí Buscar Hacer un poco Una introspección Y identificar Aquellas cosas Que os han escogido Para que después En septiembre Podamos dedicarnos Un poquito más a ellas Que seguro Nos hacen Mejores profesionales Y nos hacen Disfrutar más De nuestro trabajo Aparte de esto Pues lo que os decimos Siempre Salir Ser muy felices Disfrutar De cada día Y seguir siendo Tan inspiradoras E inspiradoras Feliz semana A todos Suscríbete A nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos En Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias!